Aunque tú me has echado en el abandon Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en coro En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendición Sufro la inmensa pena de tu extravilo Y siento el dolor profundo de tu partida Y yo no sé que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida No me quieres dejar, yo no quiero sonrír Y yo no sé que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida No me quieres dejar, yo no quiero sonrír Contigo me voy pensando, aunque me cueste morir No me quieres dejar, yo no quiero sonrír Contigo me voy pensando, aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Contigo me voy pensando, aunque me cueste morir Contigo me voy pensando, aunque me cueste la vida No me quieres dejar, yo no quiero sonrír Contigo me voy pensando, aunque me cueste morir Nace el sol por el oriente Nace el sol por el oriente, nunca placa no es morir Yo sin narices soñar, yo no quiero sonrír Tú me quieres dejar, yo no quiero sonrír Contigo me voy pensando, aunque me cueste morir 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 Y como no puedo entrar, en la puerta te lo pongo. Llora, 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 llora. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, pero que casi todos los negros, todos los negros tomamos café. Llora, 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 llora. No me quieres llegar, yo no quiero sufrir, contigo me voy pisando a perder el temor, mamá, la lágrima se me sale, mamá, mamá, quiero llorar y no puedo ver, No me quieres llegar, yo no quiero sufrir, contigo me voy pisando a perder el temor, mamá, la lágrima se me sale, mamá, la lágrima se me sale, mamá, la lágrima se me sale, mamá, la lágrima se me sale. Gracias.